Música Aterrizaba en la sierra Llevándoles parte y arma Tapaban las arretas por el día con muchas ramas De noches a cabañera, a California, a Tijuana Música En mi estado de guerrero Que con cabañas por aire Música Han patrullado en los cielos Varias patrullas volantes De acá a punto hay chimpancelos Buscando a los traficantes Música Una avanzada llegó Música Cuando la hierba cargaba Un avión lo recibió Con ráfagas y granadas Sobre los muertos voló Con las luces apagadas Saluditos de mi compo, Pablo Saludito de la buena Licenciado Nacho Sánchez Música Y la familia Francisco Cárdenas ¡Hora! ¡Hora! ¡Hale, plebe! Música Encínalo el avión Ahí tenía que pararse Por gasolina y por droga Que a la urgencia llevarse Música Los buscaron con radar Por Sinaloa y Sonora Música Varios periódicos dicen Que aterrizó por la paz Pero el piloto y la droga No los hallaron jamás ¡Hale pues! ¡Somos y caballeros! En estos momentos La pequeña Fanny va a partir el pastel Queremos más niños al centro Al parecer ya son todos Niñas y niños Pero cantándole que se escuche La pequeña, la princesa La reina de la fiesta La pequeña Fanny A un lado sus papás Los padrinos Los abuelitos Los tíos Que se escuche fuerte La pequeña Fanny ¡Somos y caballeros! ¡Somos y caballeros! ¡Somos y caballeros! ¡Somos y caballeros! ¡Somos y caballeros!